Bien, en este momento se pronuncia el diputado José Guerrero, presidente de la Comisión Especial que evaluó el decreto de emergencia. Igualmente, cinco expertos en materia económica hicieron llegar sus opiniones acerca del informe. Estos especialistas son el doctor Felipe Pérez, ex ministro de finanzas, el profesor Víctor Álvarez, ex ministro de industria y minería, ex presidente de la CBG, ex miembro del directorio de PDVSA y ex presidente de Bancoex, profesor Víctor Álvarez. El doctor Efraín Velázquez, por el Consejo de Economía Nacional, el profesor Ronald Balsa, de la Universidad Católica Andrés Bello, y el profesor Leonardo Vera, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El informe de estos especialistas está en el anexo del documento y es parte constitutiva del texto. La comisión hizo un esfuerzo para que existieran los ministros del área con competencia en materia económica. Habíamos acordado con el gobierno la comparecencia de esos ministros y, inesperadamente, los ministros se excusaron, no se excusaron, sino que desacataron la instrucción. Y lo que había sido, inclusive, una orden que emitió el presidente de la República para que se presentaran en la Asamblea Nacional. Quiero mostrarles a ustedes la carta que el día de ayer envió el licenciado Ronnie Espinosa, gerente de PDVSA en Asunto Corporativo y del Ministerio Popular para la Energía y Petróleo, donde informa que Eulogio del Pino y el presidente de PDVSA y el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo iba a concurrir el día de ayer. Luego supimos que no vino. Y el día previo, la licenciada Maritza Balsa, asistente del presidente del Banco Central Nelson Merentes, había notificado que estaban preparándose para la comparecencia que tampoco ocurrió. En cualquier caso, el informe está presentado, lo estamos distribuyendo a la hora y el día acordado, para luego asistir a la plenaria donde se dará el debate sobre la aprobación o improbación del decreto de emergencia económica. Le agradezco mucho, amigos periodistas, su asistencia acá. Ahora la comisión va a deliberar y luego se va a realizar la plenaria, que ya no será convocada por esta comisión, sino por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Ramos Alú. Muchas gracias. Bien, ya como era conocido, ya había sido expuesto por el presidente del Parlamento, ellos van a evaluar esta comisión técnica, pero ya presentan un informe en mano. Entonces, lo que le vamos a agradecer, por favor, es que los libres de los espacios, porque llegaron los amigos, los diputados de la voluntad del PSV. Por favor, muchas gracias. Bien, acaban de anunciar la llegada del bloque patriota. Ellos ofrecieron una conferencia de prensa, sin incluirles, en todo caso, van a trabajar ahorita sobre el informe y el resultado. Se va a dar durante la sesión ordinaria, que se va a realizar en horas de la tarde. Vemos la llegada de Héctor Rodríguez, jefe del bloque patriota, quien ha manifestado que precisamente la ausencia de los ministros del área económica obedecía al reality show que se presentaba, que se pretendía realizar en el Parlamento este jueves, toda vez que hay detalles técnicos sensibles para la población que deben ser discutidos.